Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo en mis manos al Honor X7A y voy a contarte los que para mí han sido sus puntos más débiles y sus puntos más fuertes en caso de que estés considerando comprarlo. Por eso, como siempre, déjame decirte, no te compres el Honor X7A sin ver este video. Ya sabes que si algo no menciono es porque el dispositivo digamos que está cumplidor en ese aspecto. No va a ser su punto más débil ni va a ser su punto más destacado. Así que, habiendo dicho esto, te recuerdo también que tengo el review disponible completísimo para que lo conozcas punto a punto y puedas ir viendo si es lo que estás buscando, si quieres conocer más sobre él. Pero por el momento, comencemos con lo mejor. No hay duda que el dispositivo tiene un diseño muy agradable, muy bonito, satinado en la parte de atrás, proyectando varios colores. De hecho, hay varios colores disponibles también y además está bastante cómodo. Otro punto positivo es que puedes ponerle una microSD de hasta un terabyte. Aunque esto cada vez es más común, pero todavía hay varios dispositivos que a pesar de que te permiten ponerle una microSD, no puedes ponerle una microSD tan grande. En este caso, sí. Otro de sus puntos más fuertes será la duración de la batería. En este sentido, es de los mejores equipos. Tiene una batería de 5,330 mAh, aunque no siempre hay que basarse únicamente en el número de la capacidad de la batería, pero nosotros lo pusimos a prueba ejecutando varias aplicaciones ahí en segundo plano, varios cálculos, quise decir, y también reproduciendo videos en primer plano. Es decir, una tarea de trabajo muy intenso y siempre en nuestras pruebas tenemos ciertas referencias. En este caso, le logramos descargar un 50% de batería en 3 horas con 23 minutos de trabajo intenso. Así que si lo vas a usar para ver videos o estar en redes sociales, realmente la batería te va a durar muchísimo. De sus puntos más fuertes. La cámara, a pesar de no ser la gran espectacular, a contraluz tiene un desempeño considerablemente bueno. Eso sí, siempre recuerda que si vas a tomar una foto a contraluz y el cielo se ve todo blanco, no necesariamente va a salir así la foto después de haberla capturado. Así que aunque la vista previa antes de tomar la fotografía no luzca tan espectacular, tú tranquilo, dispara la fotografía y después la revisas. Seguro que va a salir mucho mejor. Y finalmente, otro aspecto que me gustó mucho de sus cámaras es que la cámara de retrato no está nada más de adorno. Es decir, este dispositivo tiene un procesador no muy poderoso ni muy inteligente. Así que para hacer fotografías de retrato, sí se apoya al 100% de la cámara de profundidad y los resultados la verdad es que sí lo demuestran. Tiene buena detección de los bordes, buena detección de objetos. Así que para retratos creo que sale bastante bien. Pero no todo es bueno, déjame contarte lo que no me gustó. El procesador es clave en todo dispositivo y aquí encontramos un procesador súper débil. Es el Helio G37 que generalmente uno encuentra en dispositivos de la gama de entrada. Entonces no nos gusta que este equipo esté montando este procesador en este rango de precio. Por cierto, había olvidado mencionarte su precio. Se lanzó a $6,269 pesos. En ese precio sinceramente no te lo recomiendo, pero también lo podrías encontrar en algunas otras tiendas mucho más económico. Así que si está por ahí de $5,000 pesos o incluso debajo, ya es mucho más atractivo. Otro punto que no gusta tanto es el tiempo que tarda en cargar. Aunque esto era de esperarse, si ya de por sí tiene una batería tan grande, pues es evidente que también va a tardar un poco más en cargarse. Tampoco es que tarde una eternidad, pero sí vas a encontrar en este rango de precio tal vez otros equipos con cargas más rápidas, pero también con baterías más pequeñas. Entonces ahí depende de ti como usuario. En este caso nos tardó una hora y 48 minutos aproximadamente en cargarlo de 0 a 100 como prueba de referencia. Otra cosa que no me gustó es que el equipo viene con Android 12 de fábrica, es decir, viene desactualizado. Dudamos que vaya a recibir una actualización, pero en caso de que vaya a recibir seguro solo será hasta Android 13, ya que el equipo no tiene una política clara para conocer cuántas actualizaciones va a recibir. La pantalla tiene una tecnología sencilla, resolución sencilla, así que todo en la pantalla es sencillo. Definitivamente, en el rango de precio en el que quiere competir, hay dispositivos que te van a ofrecer pantallas mucho mejores. Pero bueno, ahí dependerá si tú vas a la tienda y checas la pantalla y te parece suficientemente buena, pues esto lo podrías descartar. Pero si lo comparas uno a uno con otros dispositivos que tal vez te ofrezcan pantallas AMOLED, definitivamente la experiencia de visualización va a ser otra. Y finalmente, algo que no me gustó de las cámaras es que en muchos escenarios y en muchas fotografías que tomé, aparecía granulado, tanto en la frontal como en la trasera. Y eso da a notar que la cámara no tiene un muy buen tratamiento que digamos, sobre todo porque el procesador que te mencionaba es muy débil. Así que seguramente eso provoca que también las fotografías tengan este tipo de granulado con bajo tratamiento de ruido. Pero bueno, esos han sido para mí los puntos que me gustaron y los que no me gustaron. Pero tú déjame saber tu opinión en los comentarios. Sobre todo, si tienes este dispositivo, queremos leer tus comentarios. Por el momento, ya estamos terminando este contenido. Espero que te haya gustado. Recuerda que tenemos el review completo disponible y nosotros nos vemos la próxima.